Hola, si es cierto que aquí estamos con POS, ¿verdad POS? Sí, nos vamos a jugar en riesgo de multijugador Vamos a hacer la partida de POS ya que, bueno yo creo uno no le sale a POS a él A POS no le sale el que yo cree, así que vamos a ir con POS Vamos a esperar que venga su partida, ahí está Pero no podemos usar a cena VIP porque luego hay comentarios donde dicen que eso es trampa y cosas así Así que mejor sin cena Mira que estaba, aquí está POS ¿Qué opinas del POSismo? Uy, piso Ah, se cayó en el carro, se cayó en el carro No, pero aún así se nos adelanta Mira, qué raro que sea POS Que no habla Que no habla Por eso el dios está quedando en total silencio, ¿no POS? ¿Cómo le hago para ir más allá? Es que se adelanta un poco Este carro es más lento que mi abuela Pero no importa, yo le puedo ganar a POS, uy, yo le puedo ganar a POS, ¿verdad POS? Sí Mira, ya estoy primero No siento, yo estoy Moto de 5 play se ha desconectado, POS, ¿qué pasó ahí? Sí, estoy aquí Ah, qué chaja, chau Bien, se desconectó por cosas internetsarias, pero ¿qué importa ya? Vamos a, porque mira, yo les decía que si creo un grupo, por ejemplo, si crea, mira, yo estoy creando uno y a POS no le va a aparecer Ya ahorita estoy viendo la pantalla de POS, pero no le aparece nada, así que POS va a crearlo Vamos a esperar a que POS lo cree Al fin POS lo conectó Era algo, pero POS escogió el mismo nivel Ah, sí que se desconectó Sí, se lanzó solo Se lanzó solo, aunque no lo crean, es que quién sabe qué pasa cuando juego Angry Birds Go, siempre me pasa esto Hasta POS lo sabe Creo que no le di Es que creo que ¿Cómo que no me dices si tú me dices? Ay, mierda, se me anda huyendo POS Vamos a censurar eso Con una joñiga de fondo Ahora POS se adelantó por tanto bug que tiene Angry Birds Go hoy en día Se escuchan gatitas hablando Sí Vamos a alcanzar a POS Que como vieron en el anterior clip Vamos a ganar la POS Y POS se quedó hasta atrás Pero justo se desconectó Así que vamos a ir por él No, va a ganar POS Cada vez que gane POS vamos a ir a otro, ¿no POS? Estoy cansado, jefe, cansado Ahora vamos a otra pista Pues escoge otra que no sea la misma O sea, unirse Uy, buenas soneras Pues eso sí Escoge que necesitamos el dinero Y POS usa su atajo especializado para los POS Yo iba a decir que tiene el mismo carro, pero no Escogió el peor Es que soy pobre Pues oye que necesitamos el dinero Apenas tengo Si apenas me alcanzan para los sacos Que son a 10 pesitos Sí, por eso dije que necesitamos el dinero De hecho, esto estará en uno de los clips de mejores momentos de POS y Cerrito Crack Está bueno, ¿eh? Y le ganamos a POS Es que no toma fotos el Angry Birds Go Y apenas tengo 894 monedas Ahí está, ya ganamos Ahora escoge otra partida Pues listo, ya esta será la última partida Y termina el video Porque no hay tantas partidas Ya que Ya que vayamos avanzando Van a haber más videos de Angry Birds Go y POS Uy O sea, cada vez que vayamos avanzando en Angry Birds Go van a haber más videos ¿Verdad POS? Sí Eso Bueno, a ver dónde se me dio POS Que no lo veo por aquí Voy a poner el meme de Lobby, ¿qué sé? No lo veo ¡Ay, es que POS! Ahí está, ahí está ¿Cómo se adelantó? Me lo has cogido a cena Digo Ay, no Ahí no hay camino POS O sí Sí Pero no importaría Con este llego fácilmente La que POS tuvo que darse toda una vuelta para llegar a ese camino Y yo, pues no Nada más tuve que ser yo derecho Y dar como una vuelta Hola, ya te vi No, no Pues no Y bueno, ahí se puede ver justo arriba que no está tan acercado Pero no Yo necesito las unidades más que tú Más bien yo Yo También las necesito A ver, ¿tú cuántas unidades tienes, eh? 665 Yo tengo 9 Uy, no manches, POS ¿En qué te las gastas, entonces? En mejores Ah, sí, es cierto Ni yo me las agarra tan rápido Y ya ganamos Le ganamos a POS Mira, ahí viene POS Ahí viene POS Y bueno, eso ya sería todo Recuerda que si te gustó puedes darle like También si quieres suscribirte Puedes ver como es Si me hicieron Puedes crecer aquí en tu perú Bueno, si nada más quisieras Si te ha gustado Creo que me despido Suscríbanse a POS Gente, bye